Buenos días comunidad, 19 de julio 2021, estamos subiendo un bloque de comerciales de XCQ, el canal de la familia mexicana, originalmente nos tocaba el 15 de septiembre de 1991, pero ese lo vamos a colocar ya aproximándose septiembre, estamos viendo imágenes de la telesecundaria, de la clase de ecología o ciencias naturales, lo más seguro, y bueno, también aquí viene un bloque del Centro Cultural Arte Contemporáneo, que ustedes también nos solicitan mucho. Este viernes, con motivo del inicio de Tokio 2020, colocaremos comerciales de Sydney 2000, muchos colegas ya han subido comerciales de dichas olimpiadas, pero bueno, no está de más por ahí, si algún bloque no lo han visto, pues bueno, lo estaremos subiendo este viernes sin falta. También me han pedido que manden saludos, saludos para Vladimir Suriel Pérez Lugo, saludos, y bueno, los dejo con estas imágenes de Tokio de la telesecundaria, febrero de 1991, y de XCQ, el canal de la familia mexicana. Que tengan buen día y hasta pronto. Gracias. 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 A continuación, función de moda. por el 9XQ Televisión No todo lo que brille es oro y en esa cinta que Función de Moda le ofrece esa tarde, la Divina Garza lo podrá usted comprobar un matrimonio fija ante su hija interpretada por Elvira Quintana que son una pudiente familia y presumen con la fortuna de César Escudero Manuel Capetillo pero la mentira no puede mantenerse por mucho tiempo y en esta cinta, dirigida por Humberto Gómez Landero en 1962 las cosas se suceden de una manera muy curiosa Muy buenas tardes por su Canal 9 Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Doctor Namoglia, ¿cuál es el peor daño que causan las drogas? Desde el punto de vista médico, las drogas pueden causar daños físicos, daños conductuales o de comportamiento y daños mentales. Es probablemente el daño cerebral irreversible por lesión neuronal el que nos preocupa más y el que lleva a más jóvenes a los hospitales psiquiátricos en nuestro país. Muchos jóvenes que utilizan las drogas, ignorando los efectos y las consecuencias, terminan con el cerebro afectado. Las drogas destruyen y tú mereces vivir. En el canal de la familia mexicana, cine de Tim Dan, fría con la gracia de este genial actor en la cinta, Suicídate mi amor. Se cayó de la ventana. No, me aventé. ¿Pero por qué? Para matarme. Oiga, pero es que si se mata se muere. Por lo visto, el animal que peor huele es el que usa sombrero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no se lo quite, que le queda muy bien. Es triste eso de que nadie la quiera aún. Le digo que no diga eso. Hay gentes que todavía queremos a las gentes sin interés. Suicídate mi amor, con Germán Valdés Titán y la bella Pérez Velázquez. Cómicos líos amorosos, este miércoles a las 9 de la noche, por el 9XQ Televisión. Esta es hoy, la Pinacoteca Virreinal, en el templo del antiguo convento de San Diego de religiosos descalzos. Comenzado a construir en los albores del siglo XVII, junto a la Alameda Central. Así era la cocina del convento, según esta litografía, doscientos años después. El gran convento presentaba este majestuoso aspecto, cuando en 1847, la ciudad se aprestaba a defenderse ante el ataque de las fuerzas estadounidenses. Solo seis años después, la majestuosidad comenzaba a desvanecerse. Hoy, sus torres y cúpulas, apenas asoman entre un horizonte de anárquicas construcciones y edificios modernos. Afortunadamente, hoy se conserva una parte de lo que fue. De haberse conservado el antiguo convento de San Diego, hoy Pinacoteca Virreinal, sería orgullo de nuestra herencia cultural. En el canal de la familia mexicana, Función de Moda, le proyecta este jueves, mientras el cuerpo aguante. Pero si yo siempre he sido una desgraciada, a mí nunca me ha querido nadie. No diga eso, madrina, que yo siempre la he querido mucho. Exótica. Estética, señora. Estética. Lo mismo es mole que aguja, todo pica. Buenos días, échese pa'lante, que yo la vea. ¿Tran sus cartas? ¿Y qué? ¿Vamos a echarnos un mecanazo? Señora, aunque me vea usted sirviendo de criado, sepase usted que no soy un cualquiera. Gina Sarmiento, Castelo, Bianco, Laeta y Mendizaban de Pietra Santa. Tiene el gusto de invitar a usted a la recepción que dará en honor de su majestad. Mientras el cuerpo aguante, con las actuaciones estelares de María Victoria y Pompín Iglesias, disfrute de esta formidable cinta este jueves en Función de Moda, a las 2 de la tarde por el 9. XCQ Televisión. En el canal de la familia mexicana, los mejores ciclos de películas nacionales. La época de oro del cine y sus máximos representantes. Actrices, actores y directores, las cintas que ya forman parte de la historia fílmica de nuestro país. Los principales géneros cinematográficos en importantes ciclos que nos invitan a recordar, reír y llorar con las más destacadas estrellas del cine mexicano. Acompáñenos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por XCQ Televisión, Canal 9. Canal 9, el cantor de la familia mexicana. Voy a poner... ¿Qué le parece? Torea como si fuera cafetillo. Junte sus pilones y decore su casa. Güemes, pósteres de artistas, autos y deportes, ideas que decoran, le dan pilón. El pilón es una promoción permanente. Lleva varias horas de haber fallecido. Al parecer, una herida en el cuello fue letal. Casi seguro se trata de una riña entre drogadictos. Se nota muy bien por el olor. Es una lástima, pobre muchacha. No debería de haber terminado así. Jóvenes que han dejado sus hogares para buscar en las drogas la solución a sus presiones y conflictos están hoy en el panteón. Las drogas destruyen. Y tú mereces vivir. En el canal de la familia mexicana, el programa más divertido de la televisión, Club Familiar. Un espacio de concursos, regalos y sorpresas, conducido por el actor Julio Alemán y Belén Balmori, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por el 9, XEQ Televisión, el canal de la familia mexicana. El canal de la familia mexicana, en su sitio, Las Rancheras, le ofrece este jueves la cinta, La Mancornadora. Tú sabes que entre Lupe yo hace tiempo que no hay nada. Ni me mira ni la miro. ¿Podemos hablar un momento? Puedes hablar lo que quieras. Yo nada tengo que decir. ¿Qué? ¿Querías que me hubiera quedado para ver cómo te ponía la cara? No, Esperanza, no es eso. Es que... No te canses, es inútil que me vengas con mentiras. Reventarme la boca y el estómago con tanto chile como le has puesto a ese maldito canto. Yo... Si tú y esa aprieta, prensuoso de la Simona. Él debió haberme lo dicho todo, todo. Pero... En el fondo no puedo creer lo que me dicen. La Mancornadora, con las actuaciones estelares de Amanda Del Llano y Crocs Alvarado. Dispute de esta cinta este jueves a las 5 de la tarde, en Las Rancheras, por el 9, XCQ Televisión. Este es hoy el extremo oriente de la calle de Moneda, con los restos del antiguo convento de Santa Inés a la izquierda. La antigua nomenclatura de la calle variaba hacia el oriente con nombres como Santa Inés, El Amor de Dios, La Santísima y La Cadena. Este era el aspecto que esas calles presentaban en 1856. Para 1881, la sobriedad de sus edificios armonizaba con la tranquilidad de la calle. Hoy poco ha cambiado en las construcciones, pero la tranquilidad ha desaparecido. La calle de Moneda es orgullo de nuestra herencia cultural. En el canal de la familia mexicana, Las Inolvidables, le proyecta una formidable cinta, La Mujer del Otro. Era preciso que hablase con usted, y como no puedo moverme, me valí de este engaño. Pues, ya me tiene aquí. ¿Puedo serle útil en algo? En mucho. Lo pagaron. Me dejó un cariño. Me ahogo. Ya para alargarse. Tantito, no se ponga chifosca. Vine para decirle que la muerta... La Mujer del Otro, Emilia Guiú y Armando Calvo, son los estelares de esta cinta que le proyectaremos este jueves a las 9 de la noche, en Las Inolvidables por el 9, XEQ Televisión. Cuando vi los anuncios del pilón, recordé la costumbre mexicana de dar y recibir pilón, un regalo extra por lo comprar, y pensé qué bueno que volvió el pilón, claro, en forma moderna. Me fijé y es fácil gozar los beneficios de esta tradición que regresó. Por supuesto que hay que comprar productos con pilón. Juntar los pilones, pegarlos en sus planillas, llevarlos a los centros de canje autorizados, y salir de ahí con un artículo muy útil para toda la familia. Estoy convencida. El pilón es un ahorro familiar. No me gustaba ser pobre. Empecé con alcohol y luego le entré a todas las drogas. Solo así me sentía importante. Pero me desconectaba. Y un día que amanezco lleno de sangre, que me agarra la ley, dicen que maté a un amigo. Yo no quería hacerlo. Un gran número de jóvenes que pretenden usar la droga como solución a su inconformidad, terminan en la cárcel con su vida arruinada. Las drogas destruyen. Y tú mereces vivir. El canal de la familia mexicana, en su ciclo función de moda, le proyecta este viernes, asesino enmascarado. ¿No hay duda que sabe cuidarse sola? No lo crea, comisario. Con algunos hombres soy muy débil. ¿Cómo te fue anoche en la cantina? ¿Me tenía que ir bien? ¿Y qué pasó? Se pierde aquí en el pueblo. ¿En el pueblo? ¿Entonces ese enmascarado está aquí? Sí, aquí tiene que estar. ¿Pero quién es? ¿Quién es usted? Asesino enmascarado, con Miguel Aceves Mejía y Anader Talete. No se la pierda, este viernes a las 2 de la tarde, en función de moda, por el 9. XCQ Televisión. La iglesia y convento de Jesús de la Penitencia, conocido como Balvanera, se erige como otro de los templos de la ciudad de los palacios desde mediados del siglo XVII. Su claustro lucía así, según esta fotografía de 1861. Este era el fuerte y sólido traspatio del convento. Esta reconstrucción hipotética, tomada de los planos del archivo de notarías, nos permite apreciar la magnificencia de su conjunto. El convento de Balvanera fue demolido en los años 30 de nuestro siglo. Hoy sólo su iglesia perdura, aunque sin sus dorados altares. De haberse conservado los conventos de la ciudad de los palacios, serían orgullo de nuestra herencia cultural. En el canal de la familia mexicana, una tormentosa odisea de amor, Abigail. Una joven caprichosa acostumbrada a hacer su voluntad. Telenovela estelarizada por Caterin Golov y Fernando Carrillo. Abigail. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Eric Nuevi. XCQ Televisión. El canal de la familia mexicana. En el canal de la familia mexicana, le proyectamos en su ciclo cine de acción y suspenso, la cinta Cuncú Mortal. En ausencia de mi hermano, y en tanto no sepamos quiénes son sus herederos, eres tú el que ha quedado al frente de la hacienda. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es apoderarnos de ellas. Ustedes como extranjeros jamás podrán poseer estas tierras. ni otra de las costas mexicanas. Levántese. No voy a hacerle daño. Yo voy a llegar con el padre José en Acapulco. Sí, padre. Queda con Dios. Gracias, padre. ¿Qué noticias tienen del trabajo que le encomendamos al Shama? Por mi parte y yo por ahora, no sé nada. Presiento que algo raro está sucediendo. Entonces usted, soy Aries, padre. A sus órdenes. Y sobre todo, en un asunto tan fácil. Y en contra de un débil sacerdote. Para mí la misión no ha fracasado. A partir de este instante, su sentencia es... la muerte. Se la entrega, por favor. Es lo que quería yo provocar. El recado que le dejaron dice, el plazo se venció, la cacería ya empezó. QQ Mortal, con las actuaciones de Eric del Castillo y Roberto Cañero. Cinta con mucha acción, que le proyectaremos este viernes a las 5 de la tarde, por el 9. XQ Televisión. Se trata de una muchacha, al parecer drogadicta, fue apuñaleada por uno de sus compañeros, con los que se juntaba. Según versiones de los vecinos, hace días que vivía aquí. Esto suele suceder entre los drogadictos, ya que, ya estando con los efectos de la droga, no saben lo que hacen, y se atacan entre sí. Jóvenes que han dejado sus hogares, para buscar en las drogas, la solución a sus presiones y conflictos, están hoy en el panteón. Las drogas destruyen. Y tú, mereces vivir. En el canal de la familia mexicana, el programa Y usted qué opina, con Nino Canún, que en esta ocasión analiza el tema Reglamento no fumar. Y usted qué opina, en vivo y con teléfono abierto en el estudio, con los temas que a todos se interesan, este miércoles a las 11 de la noche, por el 9, XCU Televisión. El canal de la familia mexicana, en su ciclo, el cine de Parabé, le proyecta, primero soy mexicano. Hijo del alma, Padre, usted no sabe los deseos que tenía de abrazarlo. Y usted ha de traer hambre, ¿verdad? Como a las 11, tomé un pequeño lunch. ¿Un qué? ¿Un lunch? Qué gusto me da volver a verte. ¿Cómo pasan los años, Chona? Ya lo creo, mi hijo, ya lo creo. Mañana se va. Dios estará en todo momento con usted. Sé fuerte y no vayas a llorar ahora, porque se echaría todo a perder. Entonces, estamos en lo dicho. Primero soy mexicano. Formidable historia de amor a cargo de Joaquín Parabé, Flor Silvestre y Luis Aguilar. No se la pierda, ese viernes a las 9 de la noche, por el 9, XCU Televisión. Canal 9, el canal de Norma y de Mexicana. Con la Alameda y San Francisco de fondo, el Colegio de Niñas destacaba por el singular estilo de su arquería. Situado en la esquina de Venustiano Carranza y Bolívar, el sobre edificio se mantuvo intacto hasta hace 130 años. Luciendo con orgullo, un original torreón como principal atractivo. En 1880 se transformó su interior, cuando su exterior perdió el torreón y se modificó en algunos detalles. Posteriormente fue convertido en el Teatro Colón. Y varias ventanas se abrieron en su fachada, dándole el aspecto diferente que presenta. Hoy luce la capilla y el colegio que muestra la huella de diversos cambios. El Colegio de Niñas es orgullo de nuestra herencia cultural. Recuerde, en XQ Televisión Canal 9, no se pierda hoy a las 11 de la noche el programa y usted qué opina con Nino Canún, los temas que a usted le interesan. A continuación, Club Familiar, por el 9, XQ Televisión. Le voy a dar cachucha, también donde quedó la bolita, por aquí está, y le voy a dar también un bolígrafo para que no se pierda el ser. ¡Felicidades, María Rosalba! ¡Que le vaya muy bien! Bueno, nosotros regresamos ahora con los grandes éxitos de la pantalla grande. No se muevan de su lugar, por favor. Recuerden, amigos y socios del Club Familiar, que siempre es bueno incluir en nuestros tiempos libres visitas a zonas de interés cultural para conocer más acerca de nuestro país. ¡Regresamos! Señora, para ese regalito que quiere dar, junte sus pilones. Al pino le da pilón. Calidad que no se discute. En el canal de la familia mexicana, Clásicos del cine mexicano. Películas que nos hacen recordar viejos tiempos, estelarizadas por grandes figuras nacionales. Póngase cómodo este y todos los miércoles a las 5 de la tarde y disfrute de Clásicos del cine mexicano por el 9, XEQ Televisión. ¡Gracias! 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 Ah, ya veo que tú también usas trueno Claro, yo amo la libertad Y veo que tú también Desde siempre